y hola clientes como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de chess rush bueno gente hoy tampoco le voy a traer un gameplay desde ya le pido disculpas es que con el tema de mi trabajo no estoy pudiendo grabar partidas épicas o partidas que tengan estrategias que ustedes les sirvan como para que sea un poco entretenido ver un vídeo no pero bueno ya voy a volver voy a grabar quédense tranquilos pero hoy les traigo 10 bugs que hay en el juego que quizás no todos están arreglados y algunos y algunos no pero que les pueden ser de utilidad saberlos para o no cometerlos o saber cómo contrarrestarlos por si algún jugador lo está haciendo desde ya cabe aclarar que no estoy promocionando estos bugs no quiero que los usen tampoco es una trampa porque ninguno afecta drásticamente al juego lo que sí algunos lo consideran trampa obviamente pero son errores que hay en el juego no son errores de programación pero bueno eso directamente en vez de protestar o renegar contra ellos agarren se lo dicen a los moderadores se lo dicen algún admin lo ponen en los comentarios de la aplicación y eso se soluciona en una actualización rápida y sencilla así que bueno vamos con el primero el bug del ahorro el bug del ahorro era es un bug que ya se arregló que lo que pasa es que cuando estás subiendo de nivel muy rápidamente se bugeaban los cristales de manas y te quedaban no sé por ejemplo si tenías 10 cristales de manas y quería gastar dos veces o sea gastar los 10 tocaba rápido y capaz que te quedaban 5 es como que se bugeaba el re roleo del nivel y no te gastaba algunos cristales manas y eso te permitía subir de nivel y encima ahorrar un poco ese ya está solucionado por suerte tampoco afectaba mucho el juego ya que tener o no cristales de manas tampoco te garantiza que al re rolear puedas conseguir muchas unidades subiendo a nivel 3 pero bueno ese yo no hay que preocuparse vamos con el segundo el hack de los 100 cristales de manas bueno eso ya no es un bug sino que es un hack generalmente pasa con los usuarios de pc usan un programa externo el cual hace que los cristales de manas se vuelvan 100 al iniciar la partida o en algún momento cuando ya ganan dos o tres cristales de manas ese error creo que ya se arregló pero ya no se puede hacer o algunos lo usan se ponen y cristales de manas pero no te deja gastar los es decir figura en la imagen los 100 cristales pero si tenía 5 sólo puedes gastar 5 así que ese también está arreglado por suerte y ese sí afectaba mucho el juego pero pasó muy poco no no duró tanto creo que duró menos de una actualización lo parcheron enseguida así que genial estamos mucho más tranquilos el tercer bug es el bus del 2x1 le llamó yo el siguiente bug es el del 2x1 bueno en quien consistía el 2x1 era comprar unidades venderlas rápidamente y re rolear a ver supongamos que en la tienda tenían un vangar le tocan dos vangares bueno compraban los dos y rápidamente vendían uno y volvían a re rolear y le salían dos vangares de vuelta no sé qué pasaba si era casualidad pero hubo gente que pensando que era casualidad lo probó lo probó lo probó y solía pasar suele pasar en el juego que cuando vendes una unidad te vuelve a tocar pero como es porque volvió a la banca esa unidad para que se vuelva a usar entonces normal que vendan uno y cuando re roleen le vuelve a tocar pero no es que le tocó justamente y no lo llegaron no pudieron llevarlo a tres estrellas sino que fue la misma unidad que ustedes vendieron bueno eso se hacía de forma repetitiva y rápida y generaba un bug que le daba dos unidades más es decir hacían un 2x1 ese por suerte ya está arreglado lo habían anunciado en un parche yo por las dudas trate de probarlo en un clásico y no salió tampoco así que genial está más que arreglado el siguiente bug es el bug de los héroes destacados bien cómo funcionaba el bug de los héroes destacados bueno había un problemita que fue casi al inicio cuando recién arrancaron los héroes destacados aparecen en el juego yo en esa temporada no estaba jugando pero me lo comentaron y me pareció importante sumarlo para que vean que ahora no pasa es que cuando seleccionaba héroes destacados para que te toquen si lo hacías rápido es decir seleccionaba los héroes rápido y re rolea vas dos veces de la tienda toda la tienda te aparecían los llenos de héroes destacados si vos por ejemplo elegías cinco héroes destacados pero ya va rápido hacia este bus y aparecían los cinco héroes en la tienda eso por suerte se arregló y creo que esa es la razón por la cual ahora cuestan tanto que toquen es como que han arreglado para que tampoco toquen tan seguido y que sea un poco más grande el quinto bug se llama el bus de la tienda vacía bueno quizás ustedes al igual que yo porque a mí me pasa es que suelen estar mirando mucho la tienda abren cierran abren cierran abren cierran bueno eso antes cuando lo hacían muchas veces seguido para ir chequeando las unidades que suele pasar en un momento se bulleaba la tienda y no aparecía ninguno cuando re rolea vas es decir habríamos cerrado más habríamos cerrado y en ese momento cuando abrías y se recargaba la tienda aparecía toda vacía y además como están viendo una captura se borraba el candado o sea no podías hacer nada no podían ni volver a rolear ni trabar la tienda ni nada quedaba totalmente vacía ese bus creo que se arregló porque yo sigo haciendo el juego de abrirla y cerrar abrir y cerrarla y me ha pasado que se actualizó la tienda justo cuando estaba haciendo esto y no se quedó así y no quedó vacía así que bueno por ese lado está bueno porque no era un bus que nos beneficiaba sino que nos perjudicaba bien el siguiente bus se llama el bus de la unidad fantasma así lo llamaron algunos jugadores esto se veía mucho en indonesia pero creo que se arregló muy rápidamente lo que hacía era colocar por ejemplo si tenían nivel 8 colocar nueve unidades en el tablero y unos segundos antes de iniciar la partida era agarrar esa unidad y tratar de llevarla a la banca rápidamente eso que hacía que el juego se bugueara y quedaban las nueve unidades en el tablero es decir vos tenías nivel 8 pero te quedaba una unidad extra que creo que no siempre golpeaba creo que era una unidad que quedaba bugeada sobre el tablero y las unidades enemigas le atacaban pero tu unidad no se movía no atacaba no hacía nada no era de utilidad para uno pero si distraía unidades enemigas de cambiar el foco de ataque el siguiente bus se llama el bus de la unidad forzada este bus es muy parecido al fantasma quizás es el mismo error de juego y se da de forma diferente entonces se toman como dos bus distintos es la misma mecánica es tratar de en vez de sacar una unidad extra del tablero es intentar colocar otra unidad es decir estamos nivel 8 y queremos forzar una novena unidad entonces eso se hacía rápido unos segundos antes de iniciar la partida y esa unidad quedaba dentro del tablero y hacía lo mismo no se podía atacar no se movía pero si las unidades enemigas lo atacaban y generaban daño creo que es lo mismo no suena igual que el anterior bus pero en vez de sacar una unidad era colocándola así que quizás estamos hablando del mismo error pero por suerte ya los dos están arreglados el siguiente bus se llama el bus del vanguard como ustedes saben vanguard tiene una habilidad que cuando carga todo su mana salta a una unidad aleatoria y empieza a generar daño y lo estunea bueno hay un bus que es cuando carga el mana y está por morir se puede ver como la unidad salta desde el cuadrado que está al héroe aleatorio empieza a hacer eso muchas veces repetitiva y eso fuerza a un empate o hasta que termine la partida y te la dan por ganada si es que tenés dos unidades ese bus todavía está hace poco lo vi no es muy usual porque generalmente uno llega a matar la unidad rápidamente pero si es justo el si justo matan a este héroe cuando carga el mana le va a pasar eso pero quédense tranquilos porque si tienen dos unidades y el único que queda es el vanguard le van a dar por ganada la partida el noveno bus es un bus muy reciente que tienen que ver con el nuevo héroe afrodita por eso se llama el bus de afrodita versus afrodita esto consiste en si tanto vos como tu enemigo tienen una afrodita en partida si son ellas dos las que quedan al final lo que pasa es que la afrodita enemigo mata al fantasma de tu afrodita y empieza a atacar a su propio fantasma se entiende el enemigo tiene una afrodita y vos también ambos activan la habilidad del fantasma y el fantasma tuyo muere alrededor del afrodita enemigo entonces afrodita empieza a atacar a su propio clon el clon empieza a atacar a su propia afrodita y eso se hace constantemente y afrodita vuelve a cargar el man alarga otro clon mata al clon anterior y vuelve a atacar a su nuevo clon y así se hace reforma repetitiva y tu afrodita queda en una punta sin atacar sin hacer daño ni nada y esto puede generar un empate a menos que un fantasma de este ciclo de este bug mate a su afrodita original es un error que pasa también es muy casual es que justo quedan las dos afroditas en partida pero ojo que puede llegar a pasar y le puede generar un empate y por último el más conocido se llama el bug de la arena naranja muchos 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 nos hemos quejado de esto la actualización vino pero el bus todavía está vigente habían dicho que lo iban a arreglar pero yo hace poco jugué una partida en arena naranja y lo volví a ver muchos lo consideran trampa otros no porque dicen que es un error de juego pero quédense tranquilos que el bug de la naranja tampoco es muy importante porque al principio en la early es obvio que va a tener héroes destacados y que nos va a hacer un poco de frente pero a media partida o a final de partida no va a usar más que dos héroes legendarios entonces a nosotros no nos afecta porque no se pueden crear ninguna sinergia entre los cinco héroes que te tocan es igual obviamente espero que esto lo arreglen espero pero traten de no quejarse y jueguen tranquilos vayan a la sinergia que quieren armar porque esto no nos afecta en nada y obviamente ya les repito cualquiera de estos bugs no traten de hacerlo algunos están arreglados y los otros no pero lo que no están arreglados tampoco lo usen porque no benefician en nada al juego si otro enemigo crea una sinergia muy buena le pueden ganar totalmente y es en vano que hagan esto así que bueno esto es un vídeo rápido espero que les haya gustado si les gusta este tipo de contenido síganme suscríbanse dejen su like y pueden dejar en la caja de comentarios si ustedes vivieron un bug que no está dentro de estos 10 que acabo de nombrar espero que les haya gustado todo nos estamos viendo en un próximo vídeo chao